en los estrenos, en los estrenos teatrales, en los primeros programas. Es algo natural que suceda. Ah, bueno, y en televisión también pasa que los programas van encontrando su propia identidad. Sí, claro. Y a veces algunos tardan años. Y bueno, nosotros tuvimos este tiempo y lo hicimos todo este tiempo. Y bueno, ya tendremos otras oportunidades, porque así lo hemos hecho durante toda nuestra carrera. Y está todo más que bien de haber compartido la tarde. Porque la verdad que no fue poca la gente que toda la tarde compartió todas las tardes estas, que tuvimos, compartió con nosotros. Mujeres del 13. Y la verdad que, bueno, por lo menos yo, que hacía dos años que no estaba en tele y que decidí tomar este trabajo que me duró. Porque hoy la incorporaste, vamos a contar, que María Julia se incorporó la segunda semana. Porque las chicas estaban aisladas. No, no. ¿Vos te incorporaste la segunda? Sí, me incorporé la segunda. No, no, lo que quiero decir es que yo en el 2018 había decidido no hacer más tele de aire para acompañar a Antonio. Y bueno, después acomodé las cosas ahí en casa y entendí que también él quería un poquito de aire. Aire, claro. Justamente aire. Eso creo que fue lo que a mí me decidió a decir que sí al programa inmediatamente cuando me lo propusieron. La posibilidad de salir de casa, de maquillarme todos los días, de vestirme, de estar con ganas de hacer algo. Porque vos te venías como en la cuarentena. En la cuarentena yo venía trabajando en casa. Yo hago dos programas de tele y uno de radio desde casa. Todo desde casa. No, yo salía porque trabajo en La Nación más los domingos. Pero bueno, la decisión que había tomado, que le agradezco a toda la gente que todo este tiempo también me llamó, era para acompañar a Antonio porque, por supuesto, te rompe al medio cuando tenés un diagnóstico de mi hijito al año y ocho meses. Fue diagnosticado con autismo y, bueno, lo estuve acompañando en todo su crecimiento. Es una cosa que no se puede creer, no se puede creer lo hermoso que es. Creció tanto, ahora tiene cuatro años y medio. Mira, ahí recién nacía. ¡Ay, qué lindo! Y Antonio lo pide que mamá vaya un ratito a trabajar. Sí, la verdad es que la primera semana, porque me llamaron por una semana al principio. Y, bueno, Antonio hizo algunos progresos. Entonces, acomodamos todo en casa. Mi marido le manda un beso, que es un sol, que dijo, toda una semana se quedó bancándome. Muy bien. Y, bueno, después seguí. Y la verdad es que le quiero mandar, antes ya sé que va a seguir el programa, tenemos una invitada de lujo, que es Carina la princesita. Claro, un aplauso para Carina la princesita, que ya está con nosotros y que vamos a tener un cierre musical con ella. Pero, bueno, nada, solamente quería decir que para mí fue muy especial por ese motivo.